¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno Hace un poquito de fresco, ¿verdad? Sí, la siguiente canción que vamos a tocar Se titula El Siluro Exactamente Sí, sí, sí ¿Qué se llama? No lo sé Está aquí, está aquí Exactamente Porque si hay algo que se parezca a un pez De dos metros 15 Es un pájaro Es un pájaro como tú De coloritos Se os ha olvidado bailar, creo, ¿eh? ¿Queréis que moveros un poquito? Caen muy parados, se hace frío, coño No pasa nada, no pasa nada Los tiempos... Los tiempos... Van despacio No puedo soportar 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 Me arruyen, me piquei Y me arruyen, me piquei Y me arruyen, me piquei Y me dorade, me piquei Y me arruyen, me piquei Y me arruyen, me piquei Y me arruyen, me piquei ¡Puedo ser el presente! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video